Pennsylvania es aburrido y hace fresco. Yo estoy de acuerdo. Vamos a tomar un viaje. Brasil es muy fantástico. ¡A voy a la playa! A jugar fútbol. Yo quiero ir a jugar tenis. Voy a ir a Rio de Janeiro para ver el Cristo Rendero. ¡Vamos a Brasil! Yo estoy a Copa Mundial. Estoy sacando las fotos. ¡Es magnífico! Yo estoy jugando tenis con Damien. Me gusta jugar tenis a vacaciones. La playa es muy divertida. No estoy nadando en El Mahoj. No estoy nadando en El Mahoj. No estoy nadando en El Mahoj. Sobrece el autentimiento. Seguye. la unaPEg Raúnta de hábitos. Por eso estaré muy divertido. Pero no tuwhere es muy divertido.